¿Qué es el colegio privado? Es un... ni siquiera de un colegio estatal, entonces todo lo que se hace se hace a pulmón, sobre todo durante todos estos años, 25 años que llevamos, gran parte de los profesores o todos los que trabajamos ahí donamos parte de nuestro sueldo para el colegio y las obras que se hacen de remodelación, de arreglo, de mantener todo eso se hace así con la ayuda de tanto de los profesores, de la comunidad, en lo que se puede. Algo de esa no cuota, sino ayuda que recibimos de los padres, que es mínima cuando se puede y después de obras así. Así que para nosotros la colaboración es muy grande, es mucho lo que tenemos que hacer. Los chicos ahí pueden elaborar conservas, trabajan en la comunidad. Ahora, por ejemplo, en estos días van a plantar árboles en el barrio, hacen huertas solidarias. Y lo que queremos que también ellos salgan de la escuela con algún oficio que les sirva para el día de mañana. Poder seguir trabajando en eso de lo que han recibido en la escuela. Por eso, más que nada, de parte nuestra es agradecerles y a ustedes la difusión. Y también tenemos la idea de que lo vayan a conocer al colegio, que vayan ahí al lugar y que puedan ver cómo se trabaja y lo lindo. Realmente es una obra apasionante porque ir todos los días y estar con los chicos, con todas las necesidades que tienen, pero después también viendo toda la capacidad que puede salir de ahí, salen realmente cosas que a nosotros nos llenan el alma y que es el mejor pago que nosotros podemos tener.